¡Vamos todos muy contentos! ¡Vamos todos muy contentos! ¡Ah no! ¡Creen que es muy accesorio! ¡Ay, qué hermoso soldado! ¡Señor! ¡Sí, señor! Bueno, pues, por otro lado, Adriana dijo, yo también voy a destapar su regalo. Y abrió su regalo. Y adentro había una hermosa muñeca vestida de bailarina. ¿Se imaginan qué cara hizo? La ocho. ¡Ay, la ocho! ¡No, mami! ¡Ah, es que me lo sé! ¡Cara ocho hizo el balón! ¡Ay, comenadita! ¿Mueve el pedido? Porque tenía unos ojos muy grandes. Y adentro encontró esa hermosa muñeca vestida de bailarina. Yo creo que por ahí hay muchas muñecas vestidas de bailarina. ¡Vamos a verlas, muñecas! ¡Mueve el pedido! ¡Gracias por verlos! ¡Mueve el pedido! ¡No, mami! ¡Mueve el pedido! ¡No, imá Keeping Uplee! ¡No, imáne! ¡Hala ¡No, mami! Gracias. 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 Gracias.